Tanto tiempo solo duele, la inseguridad es lo que me puede Por eso no puedo continuar este camino si no puedo superar los problemas de mi cora Rompí las costuras de mi pecho por un beso, rompí las caderas que me mantenían preso De hecho en cojones a las cosas que dolían porque no podía continuar con todo chotrizas Encerrado en mi cuarto no puedo hacer nada sin levantar cabeza viendo como el tiempo pasa Escuchando las voces que me decían basta Al lanzar al imbécil tú levanta de la cama porque sabes que debes levantarte para luchar Las buenas que dejaste un día te delatarán y será ese momento cuando dirás cada día Que tu esfuerzo sirvió, que ha servido toda tu vida Entiendo el porqué no puedes más, yo estuve igual pero al final lo bueno se te recompensará Enfréntate a ellos que tienes coraje y valentía para ser el que nunca callará Si las miradas te duelen, si las heridas salgan, si no eres capaz de seguir bien por las ventanas Tu voz interior dice que continuarás y seguirás el objetivo que propusiste lograr Ahora abre esa puerta y ves caminando al sol Porque tus amigos también te dirán lo mismo que te dije yo Levanta y no te conformes, haz a tu nombre estarás siempre al borde y no vas a caer Quieres difícil pero tienes que hacer caso, nunca te vas a ponerse en un fracaso Siempre tienes que verme en Dios y en el paso y te vas a sentir bien Encerrado de nuevo en la cápsula, sumido en la oscuridad como Trácula A veces me pregunto mucho para qué será que lucho si no me quedan cartuchos de mi sueño fue la cláusula No me quedan razones, se me olvida todo, mi mente se puso nublada Me cuesta bastante levantar la cara si no hay quien me ayude detrás de las barras Siempre cuando lucho, siempre yo me caigo, un siglo infinito que marca mi calendario Esta soledad altera mi realidad, arrancando cada página que se encuentra en mi diario Y miro de cara al espejo, qué coño me pasa, quiero salirme de aquí Vivo junto a mis complejos, están en mi casa, llegó la hora de partir El tiempo te hará más fuerte, pero también te lleva a la muerte Así que aprovecha el momento, porque todo el mundo aquí no tiene la suerte Levántate de la cama ya, olvida todo aquello que te pega este lugar Tienes un mundo que conoces, una vida que es aquí, toma de mi mano y larguémonos de aquí Eres la llave que te abre en la puerta de el mismo abismo por ser feliz No tengas miedo a que quede una cicatriz y pensar que el camino es hasta allá Y tengo miedo de no volver a mirar atrás y no luchar por mis sueños Y sufriré, ya lo sé como no, y me acostumbraré A no llorarle a Dios, pues ahora esquivaré Lo que me da dolor, por eso ya no tropezaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!